El balance es muy positivo, personalmente, yo creo que también lo van a compartir el resto de los integrantes del jurado, es que es muy valorable que se haya hecho un llamado a concurso público abierto de antecedentes de oposición para cubrir cargos de esta característica en una banda como la de Belville. Entonces nosotros estamos muy contentos personalmente porque la convocatoria fue mucho mayor de la que por lo menos yo esperaba, entonces eso está bueno para toda la comunidad, saber que esos cargos van a ser ocupados por personas que van a ser las más capacitadas, van a ser las personas idóneas para estar en esos espacios. ¿De dónde venís, Ramiro? Yo vengo de Córdoba, capital. ¿Dónde te desempeñas actualmente? Yo actualmente soy integrante de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, integrante de la Banda Sinfónica de la Municipalidad de Córdoba y soy profesor de clarinete en la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Cómo has visto el nivel de estos 31 concursantes? El nivel en general fue muy bueno, estamos contentos, ha habido, bueno, digamos, de todo, pero muy buenos concursantes con muy bien capacitados y otros, bueno, que por ahí no tanto. La primera vez que me toca ser jurado y, bueno, comparto con el compañero, estamos muy contentos y sorprendidos con la convocatoria tan amplia y de, bueno, tantas personas con experiencias vastas y conocimientos. Así que, bueno, ha sido una tarea ardua, pero contentos. Bueno, también, como le preguntaba Ramiro, ¿de dónde venís y un poco dónde te estás desempeñando en la actualidad? Bien, yo soy de Santa Fe, soy percusionista y ahora estoy trabajando, bueno, como timbalista en la banda sinfónica de Santa Fe y como docente en orquestación e instrumentación general en la Universidad Nacional del Litoral. Así que, bueno, por el momento en esos lugares. Bueno, ¿qué se, si se puede decir, qué se tuvo en cuenta, digamos, al momento de comenzar con esta tarea de ustedes? ¿De qué es lo que se fue desarrollando a lo largo del concurso? Bien, bueno, la evaluación ha tenido distintas etapas. En primera instancia, bueno, las obras que se han pedido para tocar, para interpretar en los casos de docentes de instrumentos y, bueno, las planificaciones y propuestas pedagógicas para el caso de los directivos. En una segunda instancia, una entrevista y, bueno, un debate, una charla sobre estas propuestas. Y, bueno, la evaluación de los antecedentes y experiencias, digamos, de cada participante. ¿En cada rubro de esto tenía un puntaje diferente? Sí, claro, hemos organizado un sistema de puntajes para, bueno, que sea la manera más organizada y también dada la cantidad de gente que, bueno, podamos evaluar objetivamente todos los participantes. ¿Jornada positiva? Jornada positiva, sí, claro. No, no es la primera vez que me toca participar de esto. Yo, ya he participado de algunos, tanto en la orquesta como en otros lugares. He estado más veces del otro lado, digamos, no del jurado. Sé lo que se siente. Es muy difícil prepararse para este tipo de cosas. El nerviosismo juega un papel importante. Y la verdad que yo, como mis colegas, creo que de alguna forma absorbemos también esos nerviosismos de los otros músicos. Y sentimos también el cansancio ahora de haber pasado por esos momentos, ¿no? Mucha gente piensa que a veces los concursos son solamente de los músicos, es presentar papeles. Pero no es así. Hay mucha preparación que no es de una semana a la otra, sino son años. A veces hay preparación para un concurso que en 15 minutos se juega un papel importante. Pero la verdad que estamos sorprendidos por, primero, la cantidad de participantes. Y después el nivel, como dijo Ramiro, había de todo, pero había cosas muy importantes. Hemos escuchado diferentes personas que ya solamente es como, no sé, escuchar un músico es como, ya sabés más o menos qué va a decir después cuando habla, ¿no? Porque es una forma de expresarse y que después se transmite el momento de hablar. Entonces, bueno, creo que mañana cuando empezamos a recapacitar, a repensar todo lo que escuchamos y vimos, vamos a entender mejor mucho que esto no termina acá para nosotros, sino que sigue toda la evaluación de antecedentes. ¿Cuánto tiempo tiene el jurado para evaluar todo esto y tomar una decisión? Creo que bastante, porque ahora es lunes y martes feriados, entonces tenemos como 3 o 4 días para evaluar y pasar los antecedentes a la gente de aquí de Bellville.